No me importa su brisa Y se da un rechazo a tu dolor Intentando atrapar tu sonrisa Pero me hago una desventaja entre tú y yo No había tiempo, yo era un recuerdo y ya me adornó Y vi las costuras en tu corazón Me prendaste el amor Y no me perdonan ya, sobran pero una vez Mientras yo bebo una cerveza y trunque a ver Y el tiempo que me brinda me arrasco a mi la continuidad Y se disuelve en tu mente y se creerá Buscando sentir la soledad sin prisa Bueno eso es el vino que ahora dice llamación prisa Ya lo voy a saber escuchar Los niños llevaron cervezas a los señores Es que fue un intercambio porque el niño quería hacer una silla de rock Y se bebieron los calíbe culé Hay una canción que compuse antes de que el juego del Divino Cabaret comenzaba Y en una borrachera con el Rudy Knox ¿Dónde está ese cabrón? Ah, pensé que estaba cantando Bueno Que le regrese la cerveza Ah Esa canción la compuse una borrachera impresionante con el Rodolfo Bueno, le conté la historia al Rodolfo Y la canción se llamaba Borrame de tus labios Cabaret Ahora sí les gusta Una palabra, una mentira absurda Una sonrisa fría, una sonrisa fría, una sonrisa fría, una sonrisa fría por necesidad No estoy tu vida, una sonrisa fría, 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 una sonrisa fría Inesperable monstruo que no quiere atrasar a ti En el mismo tiempo, me cuesta una vez a mí No quiero que me vean, sé que me obliguen a creer Intento en quedarte, descubro mi eternidad Y que mi alma, que no será, agradezca tu ingenuidad Si tu dignidad te cruza, justificando la acuación Empezar un solo en el mundo, tu amor y tu amor Si tú quieres te propongo, y si mismo a ti se puede gritar Y que este logro inadecuado, borres de tus labios ya Quiero una solución, así es mi forma, mi manilla No quiero que me vean, la alegría, formas Congo Oh, sumber No quiero que te creas Ay, a ti Ay,ush Ay,ush Ay,します Ay,ush